Emulando las bolsas asiáticas y a la espera de conocer cuál será el discurso de la presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen ante la Cámara de Representantes, las bolsas europeas se despiertan con subidas. Todos los ojos están fijos en Janet Yellen que una semana después de tomar el mando de Ben Bernanke se enfrentará a su bautismo de fuego y ofrecerá sus perspectivas económicas y sobre política monetaria sobre la economía estadounidense. La comparecencia a las 16 horas españolas se producirá tras conocer el pasado viernes un informe de empleo débil y ante una oleada de volatilidad ligada a las turbulencias de mercados emergentes. En este sentido, el mercado espera conocer cuál es la postura del Banco Central estadounidense con una tasa de paro del 6,6%, muy cerca de su objetivo del 6,5% a partir del cual se plantearía subir tipos. Bruce Hatzman, economista jefe de JP Morgan Chase, considera que Janet Yellen intentará alejarse de objetivos específicos para acercarse a una descripción más generalizada de las variables que afectarán a la política monetaria. No obstante, para conocer los pensamientos de Janet Yellen tendremos que esperar a las 16 horas españolas.